Las últimas lluvias de estos días que se han presentado fuertes aguaceros en el gran área metropolitana se ha mostrado una vez más la afectación que recibe aquí donde nos encontramos, al frente del Mall San Pedro, en la vía que comunica a San José con San Pedro en la Fuente de la Hispanidad. El agua se llena tanto que incluso los buses se les complica pasar por este sector. Estas imágenes que vemos, que nos facilitaron, fueron del día de ayer, que nos decían en cinco minutos se llenó nuevamente esta vía. Nos decía el alcalde Montes de Oca que lo que sucede en este sector es que las tuberías son muy viejas y ya cumplieron su vida útil. Veamos lo que dijo el alcalde. Hay tres factores. El primero, que la alcantarilla que está en ese sector ya está muy vieja y está colapsada, que además no se conecta al nuevo colector de los yoses. Y aún sucediendo esto, el COSEBI tiene que construir un muro que no permite que el agua escurra hacia el otro lado de la calle y se conecte al otro alcantarillado. Ya hay un proyecto, ronda entre los 80 o 100 millones de colones para esa zona. Todavía no hay contenido presupuestario y necesitamos coordinar con CONAVI porque eso va a implicar el cierre de esa importante vía para la ciudad y provocaría un caos vial. Entonces hay que buscar también soluciones coordinadas con CONAVI porque eso es una carretera nacional. Manifiesta el alcalde que no hay medidas a corto plazo que se puedan tomar. Hay que hacer todo un trabajo con las tuberías en este sector. Sin embargo, sí han estado limpiando las alcantarillas para evitar que la basura también ocasione que se presenten estas inundaciones en la carretera. Vemos aquí también en imágenes del camarógrafo por el faro que las bancas de las paradas también llegan a recibir parte de esa cantidad de agua que se acumula en este sector en pocos minutos. Nos decía uno de los cheques de los servicios de autobuses de la zona que cinco minutos y ya está completamente lleno. Veamos. Aquí es algo terrible cuando ya uno ve que va a empezar a llover lo que hace es buscar botas, capas y todo y salvavidas. Porque en el caso de ayer fueron cinco minutos y esto parecía el agua Nicaragua, pero cinco minutos. Y eso que lo limpiaron, según ellos limpiaron las aceras en la mañana, o sea, la alcantarilla la limpiaron en la mañana, pero fueron cinco segundos y esto se inundó de una manera que no jugando. Además, aquí en el cantón de Montes de Oca, la municipalidad está trabajando para tratar de mitigar los efectos de estas fuertes lluvias que se han presentado y que se pronostican para el segundo semestre de este año con la limpieza de alcantarillas y también con la limpieza en los ríos. Sí, desde hace un mes se está limpiando con mayor intensidad todas las cuencas de los ríos, los caudales, las alcantarillas, las parrillas debajo de los puentes de los mismos ríos para garantizar que la basura no sea el causante de las inundaciones. Y se están buscando acciones y tomando acciones. Hace dos años se empezó la construcción y se terminó el año pasado la construcción de un colector pluvial en el sector de los yoses, sector que antes inundaba muchísimo y estamos a la espera de ver cómo funciona ahora con las primeras lluvias. Compañeros, esta es la información que tenemos desde San Pedro. Regreso con ustedes al estudio donde tienen más detalles.